bienvenidos estamos en la avenida paseo de gracia de barcelona miles de turistas pasan por aquí cada día nosotros les daremos de probar dulce de leche acompáñame hello you want to taste dulce de leche argentino el pela le re entra el pela le re entra y es y es y es un poquito más ahí está ahí está el pelado bien prueba la prueba la y ash y es creamy is definitely creamy it's perfecto it's perfecto it's perfecto It's perfecto we're good definitely give it a 10 i have a 10 Where are you from? Ah Israel Shabbat shalom Shabbat shalom yes Dulce de leche argentino yes where are you from? I'm from Macau ¿Qué le gusta? Sí, solo... Macao. ¿Eso es cacao? ¿Qué le gusta? Tiene como caramel, ¿verdad? No, en hecho, caramel, tiene que ser dulce de leche. Sí, realmente tiene que ser dulce de leche. ¿De dónde es? Argentina. Es muy bueno. ¡Vamos! ¡Moy amigos! Rich. ¿Qué dijo? Ah, rich. No sé que dijo pero no importa, vamos a Argentina